Fíjate vos lo que pasó, porque por primera vez, por primera vez en la historia, eminencias de todo el mundo salieron a defender la ciencia de un país. Un contundente apoyo a través de una carta, Mónica, a Javier Milei, el presidente argentino, escrita por 68 científicos laureados con el premio Nobel de Medicina, Física, Química y Economía. Exactamente, en el texto advirtieron sobre la destrucción de un sistema que será muy difícil de reparar y enumeraron el impacto del conocimiento argentino a escala global. La carta es extensa, pero Mónica es la que ha resumido una parte muy interesante. Se refirieron no solo a la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también a los despidos de empleados del CONICET y otros insumos en todo el país. Plantearon temas concretos en salud, en biotecnología, tecnología nuclear o espacial. Valoraron algunas de las últimas acciones como la vacuna del COVID o la instalación de CUVIC, un radiotelescopio el más potente del mundo ubicado en Salta, entre el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y destacaron todos esos avances y evidentemente que también impactan en el nivel global. Textualmente dicen, si no fuera por la ciencia y los científicos argentinos, las causas y el tratamiento del cáncer, la diabetes y enfermedades cardiovasculares habrían seguido siendo un misterio durante décadas, sostuvieron. Como ciudadanos del mundo, recordemos, son 68 científicos premios Nobeles, en el mundo no se hubiera beneficiado con este legado. Y aseguraron que sin infraestructura para la ciencia, un país cae en el desamparo y la vulnerabilidad. Esto no es una cuestión partidaria o ir en contra de un gobierno que está haciendo cosas. Esto es salir en defensa de la educación, demostrando cómo los científicos y la ciencia argentina repercuten en el mundo.